Jorge, hay muchísima gente que quería vernos juntos ¿Por qué? A ver, todos sabemos que este verano conflicto Claro, a mí me cayó un mocho hate Ya, ya Pero eso es lo que te expones en redes sociales, corazón Pero, ahora yo estoy en esta posición y te tengo que preguntar O sea... Acabas de sacar la primera parte del reality, ¿no? Porque has hecho como un reality con tus padres Con la familia Cyrus Sí, los Cyrus New City Qué maravilla, por cierto Pero aparece un infiltrado, para mí un infiltrado Sí, Alberto Cuéntame cómo de repente se te viene a la cabeza hacer infiltrar a Alberto en tu familia Te juro que eso no dependía de mí O sea, fue el reality, te lo juro esto Que yo no sabía que Alberto y mi familia se iban a conocer y iban a habitar en la casa Y yo no sabía nada Te lo puedo jurar Dije, pues vale, pues a disfrutarlo ¿Y qué tal Alberto en la distancia corta? Muerto de vergüenza O sea, estaba rojo en persona Estaba rojo como un tomate Y tú consideras Tú sabías desde el principio Que te apetecía conocer a una persona O tú sabías a lo que estabas exponiendo Que era al final, pues... No, yo le quería conocer Porque siempre mi psicóloga me decía Que tenía que dar una oportunidad A la gente que no era mi prototipo Entonces vi la oportunidad Dije, es el destino ¿Sabes? Como para intentar conocer a alguien Distinto a lo que me gusta A ver si sale bien Pero claro, al final no es lo mismo Hablar con alguien por redes Que luego tenerlo cara a cara Y luego cara a cara no hubo feeling Y dije, pues nada Seguir con los kinkis No sé, yo creo que tampoco se muestra Le cuesta mostrarse Porque no lleva mucho en redes Y al final como que tiene un poco de miedo Yo tengo que decir Que a mí él me confesó Que él no quería ser influencer Ni una persona conocida Que simplemente hacía directos Para divertirse Pues puede ser Tampoco hace mucho contenido en redes Y lo que hace Bueno, da igual Mi opinión no importa Pero Ahora te digo EntiMath O sea, tu realidad EntiMath con tu familia Es de Mediaset Estos premios son de Mediaset ¿Vuelves a GH Duo? Si te proponen Ir a GH Duo Con Alberto González ¿Serías capaz? Sí, sí que iría A ver, iría depende Depende de si me merece la pena A nivel laboral Porque hay que mirar también eso Sí que me haría ilusión Y yo estaría encantado Poder ir con Alberto Y si me garantizan Que no voy a liarla Porque tengo una boca Que da gusto ¿Tú te garantizas a ti mismo Que no la vas a liar? No, yo sé que la liaría Entonces, digo Mejor en mi casa Que me grabo cuando quiero Porque yo no me olvido Que hay una cámara Y me pongo a Traca, traca, traca Y se me va Pero no sé De momento Me lo tendría que pensar Y ya por último Te quiero preguntar ¿Tienes miedo A algunos influencers? Porque haces una sección Que es el tema De lo de los cuernos Y con el tema Que estarás deseando Que vuelva a la isla De las relaciones Sí, sí Estoy deseando ¿Pero realmente piensas Que los influencers Te tienen miedo a ti Porque puedes? No lo haría No lo haría Ningún influx ¿Seguro? Seguro ¿Por muy mal que te caiga? Por muy mal que me caiga Yo creo que al final Los problemas privados Aunque en un pasado Cuando empecé en redes Pecara de eso Yo creo que llevo muchos Llevo varios años Aprendiendo que los problemas Entre influx privados Se quedan en la privacidad Y que lo único Que alimenta Hacer los públicos Es movida tonta Bueno, solo te tengo que decir Que la próxima vez Por favor Que saques a alguien Infiel Que no te vayas Del grupo Por favor No, porque me puse nervioso Porque dije Los voy a bloquear En cuanto me vaya Porque me bloqueé Me dije No puede ser Además dije No van a hablar por el grupo ¿Y si hubiese hablado? Sí, se van a poner a discutir Delante mía Me encantaría No, no ¿Tú ves encantado? A mí sí Pero me pudo el miedo O me cagué Me cagué viva ¿Pero cómo eran las fotos? ¿Eran subidas de Tony? Las fotos, sí ¿De él? Sí Pero bueno Y es que no sientes O sea, no entiendo Llevaba muchos meses hablándome Madre mía Jorge es que eres un levantapasiones Ya, Kari Pero no tanto, ¿eh? Sí, alguna que otra Pero tú no me has visto ligarle la vida Sí ¿Sí? Sí, sí ¿Y yo hemos ligado juntas? Ah, sí, claro, claro Qué cuadro Qué claro La gente piensa que no nos conocemos Pero Sí, sí, nos conocemos Jorge, muchas gracias Sé que esto supone para ti Un horror Sí, literal Pásatelo muy bien Y así estemos a acostarse así Aunque vayas transformado Ya, tío Parezco cualquier cosa Parece un hombre Pero es que no me gusta ¿Parece un hombre? Sí, parece un poco un macho, ¿sabes? Pero Muchas gracias, bello A ti, mi amor Gracias, bello